Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de entretenimiento de cabecera, Bloxia. En el cual os vamos a hablar de un tema super interesante, qué tipos de televisores existen. Dentro vídeo. Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. Conoce qué tipos de televisores existen. La televisión, sin duda, es uno de los dispositivos electrónicos que mayor importancia ha tenido en los hogares de todo el mundo por décadas. Y es que todo comenzó con los televisores TRT, pasando por populares tecnologías como el plasma, LCD, LED y las recientes innovaciones como el OLED TV. Si eres una de esas personas que se ha preguntado qué tipos de televisores existen, déjanos decirte que no estás solo. Conocer cada una de las tecnologías que encierra este aparato puede hacernos comprender cuál es la opción que necesitamos o cuál se acopla mejor a nuestras necesidades. Ahora bien, debemos entender que, a grandes rasgos, ninguna es mejor que otra. Sin embargo, diferentes tecnologías cuentan con distintos beneficios. De esa forma, te invitamos a que conozcas los tipos de televisión, al menos actuales, que podrás encontrar. Algunos de seguro los conoces, otros quizá los hayas escuchado, no obstante aquí conocerás, a profundidad, todo lo que debes saber al respecto. OLED. Si las pantallas LED traen consigo un menor grosor, consumo y mejor calidad de imagen, las pantallas OLED van un paso más allá y mejoran estas características. Los televisores OLED se basan en diodos orgánicos de emisión de luz que generan y emiten luz por sí mismos al contrario que los LED, que son usados para iluminar el panel del televisor. Esto conlleva a un mayor ahorro de energía y la posibilidad de reducir al mínimo el grosor de la pantalla. Cuentan con un brillo, ángulo de visión y velocidad de respuesta excepcionales. Eso sí, si queremos la última tecnología, hay que pagarla, y hasta que estos televisores se produzcan en mayores cantidades, el precio es el gran inconveniente, hablamos de varios miles de euros para un televisor más sencillo. Aquí se cumple el dicho de que lo mejor es siempre lo más caro. A modo de resumen, si sois amantes del cine os encantará el plasma. Si por el contrario queréis un televisor para todo, videojuegos, navegación por internet, ver la televisión, vuestra mejor opción es la LED en relación calidad-precio, aunque es de esperar que los OLED bajen de precio dentro de relativamente poco. Con respecto a las resoluciones, un Full HD es más que suficiente para disfrutar de una buena imagen, pero lo último son las UHD, Ultra-Eight Definition, una tecnología que ofrece cuatro veces más resolución. Aún no existen contenidos para esa calidad, pero ya se está probando en RTVE por ejemplo, y es lo que nos espera en un futuro no muy lejano. LCD Aunque esta tecnología normalmente se ha utilizado para los monitores, siendo la evolución natural de los CRT, también existen televisores LCD. Una LCD es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz, que será la que excitará cada uno de los subpíxeles para crear un color. Estas pantallas tienden a ser más finas y de menor peso, además de consumir poca electricidad, pero como observaréis luego, se han quedado atrás. Eso sí, en formatos grandes son bastante caras, no tienen un buen ángulo de visión ni contraste, además de que su calidad de imagen se ve muy afectada si le da la luz del sol directamente. Es el televisor menos recomendable para cualquier tipo de uso, excepto si son monitores, claro está. Son mucho más viables las siguientes opciones, como podréis ver. LED. Comparte un gran parecido con las pantallas LCD, puesto que no es más que un LCD con un panel posterior formado por diodos LED. Eso sí, goza de mayores ventajas que su predecesor. El consumo eléctrico es muy reducido, consiguiendo unas pantallas muy finas y con un peso muy ligero. Presenta un mejor contraste en las imágenes proyectadas, obteniendo tonos más nítidos, colores más brillantes y un negro bastante puro, ya que los diodos que muestran este color simplemente se quedan en negro. Esta tecnología es la más expandida a día de hoy. Podréis encontrar televisores LED a precios asequibles y no tan asequibles. Es la más recomendable porque engloba lo mejor que puede tener un televisor, y prácticamente todos incluyen funciones de televisión inteligente Smart TV. Además, tienen una gran fiabilidad ya que los LED tardan mucho tiempo en empezar a dar signos de fatiga. Plasma. Este tipo de pantallas normalmente se utiliza en televisores de gran formato, a partir de 37 pulgadas. Para generar la imagen utiliza una gran cantidad de celdas diminutas situadas entre dos paneles de cristal que contienen una mezcla de gases noble y neón y argón. Cuando estos gases son excitados por electricidad, se convierten en plasma, una sustancia fluorescente que emite luz. Estos televisores gozan de un contraste altísimo ofreciéndonos un profundo color negro prácticamente perfecto a diferencia de otras tecnologías, y una calidad y naturalidad en sus colores muy buena. Las imágenes en movimiento se ven totalmente nítidas gracias a la ausencia del tiempo de respuesta, se ven prácticamente igual desde cualquier ángulo de visión y son económicas si se fabrican de gran tamaño. Están muy de moda y casi todos los grandes fabricantes tienen Smart TV con esta tecnología, e incluso ya hay con UltraEak de Fenischen. Estos televisores son recomendables para los más puristas, para personas adictas al cine ya que con un sistema de sonido de calidad, puedes crear perfectamente tu cine en casa con una buena pantalla de plasma. Si por el contrario vas a utilizar la televisión para el día a día o para jugar, tu televisión es LED. Una vez que conoces todos los tipos de televisor que hay, o al menos los más comunes, te invitamos a que elijas el de tu preferencia. Como has podido ver, cada uno de ellos cuenta con sus características particulares y se acoplarán a las necesidades que requieras. Eso sí, si tu uso es muy específico, te invitamos a que averigües en ese aspecto en particular para que de esa manera elijas con sabiduría. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades.